La zona cero 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 Él dijo que sí con tal de cruzar o de doblar este cabo. Y la leyenda cuenta que la maldición cayó sobre él. Esto es lo que hizo que al meterse en el centro de esta tormenta, pues esté navegando hasta el día del juicio final. No olvidemos que en el siglo XVII los holandeses estaban muy empeñados en el asunto sudafricano. En 1652 se establecen en la zona y bueno, esta leyenda yo creo que también fue muy comentada en su tiempo. Sí, porque además Jesús ha contado la primera de las variantes, que es la variante del desafío. El capitán, en este caso Van der Staten, desafía al todoperoz, a Dios, diciéndole que él puede pasar el cabo en contra de su voluntad. Que en realidad es el desafío holandés, ¿no? Claro, hay una segunda que es una leyenda, que es así que está relacionada con el cabo de una esperanza y el establecimiento de la colonia del cabo. Es de un capitán que se llamaba Baren Fock, que se supone que era capaz de llegar con sus veleros desde Asterna hasta Batavia, es decir, hasta la actual Yakarta en las Indias Orientales, en solamente tres meses. Como aquello se consideraba absolutamente, y de hecho lo era imposible, se pensaba que tenía un trato con el diablo y que había vendido su alma al mejor estilo de Fausto. Es decir, que es la variante de la venta del alma. Pero es que por si fuera poco, todavía hay una tercera, que es con el nombre que ha decidido Jesús, Van der Decken, en el cual el caso es similar a los dos. Es decir, hay un reto a Dios y al mismo tiempo hay una venta del alma. Es decir, si tú no eres capaz o tú eres capaz de impedir que yo pase esta tormenta, yo le vendo a mí al baldiablo, pero voy a pasar. A cambio viene luego la maldición. Todas las leyendas tienen siempre la misma consecuencia. La maldición es consecuencia de una acción malévola o maluta, como tú dirías. Que condena, en este caso, a Van der Decken a navegar por el planeta hasta el fin de los tiempos. Aunque esto al fin de los tiempos, como luego diría al final, está un poco batizado por la realidad de los últimos años. Bueno, ¿y se ha visto este buque del Holandés Errante? Se ha visto, se ha visto, y en varias ocasiones, tanto en el siglo pasado, bueno, ahora ya cuando se habla del siglo pasado, tanto en el siglo XX, como en el siglo XIX. ¿Hace un par de siglos? Sí, hace un par de siglos, quedaba así como un poco lejano, pero no tanto. Y además, pues, prestigiosos, prestigiosos testigos. Uno de ellos fue el futuro Jorge V de Inglaterra, cuando aún era príncipe, ¿no? Entonces, anota en el cuaderno de bitácora del Inconstant, que era el buque en el que él navegaba un 11 de julio de 1881, y estaba navegando más o menos a la altura de la costa australiana. Y anota esta descripción de lo que él sabe que es el Holandés Errante. Dice, a las 4 de la mañana, el Holandés Errante, y utiliza las mismas palabras, cruza ante nuestra proa. Emite una extraña luz fluorescente, como la que debe irradiar un barco fantasma. En medio de la luz se dibujan claramente los palos y las velas. Es decir, aquí estamos hablando de una visión presenciada por el príncipe Jorge y 13 tripulantes del Inconstant. Y, bueno, ya hemos dicho antes que el ver o toparse con este barco era augurio de mala suerte. El hecho es que aquel mismo día 11 de julio, el primer marinero que vio el buque fantasma falleció al precipitarse desde lo alto de un mástil. Y poco después, el comandante que mandaba a la escuadra corría igual suerte. La maldición se estaba aplicando. Por supuesto, los marineros así lo creyeron. Pero no solo se ha visto en el mar, también en tierra ha sido visto el Holandés Errante, o lo que ellos querían que era el Holandés Errante. Tengo reseñados aquí dos de los avistamientos del siglo XXI. Es en la playa de Glenquerir, en el sur de Ciudad del Cabo, que lo vieron un centenar de personas en marzo de 1939. Y en septiembre de 1942 lo vieron cuatro personas durante nada más y nada menos que 15 minutos en la azotea de su casa en la ciudad del Cabo. Y los avistamientos son frecuentes, con mayor o menor credibilidad. Pero, bueno, el testimonio del futuro Jorge Quinto me pareció interesante. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que qué suceso trágico del Holandés Errante quedó impregnado en el ambiente, quedó impregnado en el éter y de vez en cuando aparece según condiciones climatológicas? Se trataría de una aparición fantasmal. Lo curioso es que es una aparición fantasmal de carácter global. Cubre todos los mares del mundo y todos los océanos. Y además siempre presenta la misma característica. Como Jesús ha citado la observación del que luego fue rey Jorge Quinto de Inglaterra cuando daba la vuelta al mundo como alférez de la Royal Navy, yo voy a citar lo que dijo el capitán de la vacante, que era la nave escuela, en su cuaderno de bitácora. Dice, 4 de la mañana a la altura de las costas australianas, una luz ha brillado en la oscuridad y a 200 metros más o menos surgió cortándonos el camino como un mergantín. Rodeado de un halo rojizo siniestro, los máltires a las vergas del buque fantasma se destacaron claramente en esta extraña luz fosforescente. Duque de York, 11 de julio de 1881. Bueno, esto que es un documento real que se conserva, aquí no hay, esto no es una situación de locura transitoria o que afectara de golpe a toda la tripulación. Jesús ha contado luego una serie de extrañas casualidades que se produjeron, bueno hubo una más, y es que esa semana murió también el almirante de la flota de las Indias Orientales Británicas. La verdad es que las apariciones del holandés errante con esta característica, porque tiene que tener esta, se han continuado por lo menos de una manera bastante clara o que se conozca por cuadernos de bitácora de clases de sus capitanes, donde los testigos sean serios, al menos hasta 1942. Pero fíjate que curioso, que la última aparición fue en Muy Point, que está al lado de la ciudad del Cabo, y lo vio un barco, lo vio un barco pero se vio también desde tierra. Lo pidieron ver las personas que en aquel momento se encontraban junto a los acantilados que rodean la ciudad, la ciudad sudafricana. Lo cual no deja de ser, por lo menos para mí curioso, que la última aparición reconocida o vista haya sido en el lugar donde la leyenda nació. ¿Qué suele hacer el buque del holandés errante? Solamente aparecer y presentarse y luego desaparecer, ¿no? Sí, lo que hace es eso, tener una aparición... No hay abordaje, no hay nada. ...espectral, por supuesto, no hay abordaje porque es una nave intangible, se puede ver, pero los pocos intentos que se han hecho para acercarse allí, digo los pocos intentos porque ya es una nave bastante pavorosa, la gente intenta huir de allí y no acercarse por ese augurio de mala suerte que proporciona todo el que... No solo el que la ve, sino, ya te digo, si intentas abordarla. O sea, ver el buque del holandés errante significa mala suerte. Ya es mala suerte, sí, pero eso pasa en general con casi todos los fantasmas. Te acordarás que alguna vez hemos hablado de la Santa Compaña y solo ver la Santa Compaña en los bosques gallegos ya es síntoma de que puedes formar parte de ese cortejo fúnebre en poco tiempo y mucho más si se dan una serie de características como recoger la estadea o recoger alguno de los calderos o sencillamente que te toque un miembro de esa procesión espectral. Aquí ocurriría un poco lo mismo pero dentro del terreno marítimo. Por lo tanto, ver un fantasma ya es mal síntoma porque uno siempre piensa que él va a ser el siguiente. Entonces, nadie se intenta acercar allí para comprobar la realidad. Lo que se sabe es que tiene una luminosidad fuera de lo normal, una especie de neblina le rodea, unas luces extrañas pues parecen estar en sus velas y en sus palos mayores, en sus mástiles. Y es un poco lo mismo que se cuenta de uno de los barcos fantasmas más conocidos que hay en Chile, en las costas de Chile, sobre todo en la isla de Chiloé, que es el Caleuche. Entonces queda claro, Jesús, ahora entramos en el barco este chileno, pero queda claro, según la tradición popular, nos subrayamos esto, ¿verdad? Según la tradición popular, que cuando aparece un buque fantasma es mal augurio. Sí, 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 eso es una constante y un denominador común en todo este tipo de avistamientos. Y da igual que sea el holandés errante o sea cualquier otro. Sí, pasa que el holandés errante prácticamente se llama a todo barco fantasma, que por extensión se podría decir barco maldito. Barco maldito. ¿Y qué pasa con este chileno? No, el chileno es que es una leyenda también muy curiosa. A mí me ha llamado la atención porque es una leyenda que todavía sigue viva en las costas chilenas y sobre todo alrededor de la isla de Chiloé. Lo llaman el Caleuche. Yo he recogido testimonios de esa leyenda desde la Edad Media hasta ahora con distintas variantes. Es una especie de barco proteico. Cambia de forma en función de las circunstancias y algunas personas lo han visto como un barco tradicional, como un velero, otras veces como un buque, otras veces como una isla y otras veces una especie de monstruo. ¿Qué quiere decir? Que parece que interactúa un poco con la mente o con la percepción del testigo. Lo mismo que pasa en otro tipo de apariciones fantasmales. Y el Caleuche, lo sorprendente es que también se la relaciona con actividad o fenomenología OSNI, es decir, objetos submarinos no identificados, porque se ve que se sumerge, que emerge, que tiene una serie de luces alrededor de este supuesto barco, que no siempre, ya digo, conserva la misma forma de un barco, sino que a veces sería un poco lo que sería una nave submarina, un tipo, bueno, pues bastante tecnológico. Han dicho que se oyen voces dentro, músicas y luces cambiantes, que es lo que le hace dar ese aspecto, pues bastante misterioso. ¿Qué quiere decir con algunas interpretaciones actuales que se han hecho de este mito? Pues que a lo mejor nos estamos encontrando, no ante una variante del holandés errante, llamado Caleuche, que sí formaría parte de la leyenda, sino que nos encontraríamos ante un tipo de nave extraña, submarina, que circunnavega, pues por todas esas latitudes, con algún propósito todavía no esclarecido, pero sí, es bastante sospechoso, por lo menos para mí, y esta es una especie de hipótesis que yo aquí aventuro, se da, los avistamientos del Caleuche se dan en las mismas zonas donde se producen también avistamientos de ovnis y de OSNIs, y también donde supuestamente ahora está, pues esa supuesta hermandad extraterrestre del Orfidensiv, y donde hay una especie de conspiraciones y de órdenes negras alrededor de Valparaíso y de otro tipo de localidades, y también, como no, muy emparentadas por con ese supuesto núcleo neonazi que estaría sentado en las costas chilenas. Es decir, muchas veces sabes que se apoya uno en la leyenda para intentar seguir prolongando un mito gracias al cual es mejor para pasar desapercibido y aprovecharse de esas consecuencias. El Caleuche no me extrañaría que sea una vieja leyenda de un barco fantasma que sigue aprovechándose para hacer de las suyas en las costas chilenas, en algunas costas chilenas... Es verdad, una leyenda mutable. Claro, no, no, todas las leyendas lo son, las leyendas van, cuando tienen fuerza y son serias, suelen, cuando digo serias quiere decir que influyen en la población, suelen adaptarse a la forma de pensamiento de la gente. Tienen una gran adaptabilidad social. Estaba pensando que, claro, que los vascos fantasmas, cualquier vascos fantasma se ha atribuido en principio, como ha dicho Jesús muy bien, al holandés errante. Los puros, puros, puros del holandés errante serían las apariciones de la costa surafricana o de la zona del Cabo de Hornos, que es donde más hay. Yo voy a citar ya casi para acabar con el holandés errante dos muy curiosos. Sí, bueno, y decía nuestra audiencia, ¿el caso fue real? Se cree que sí, por lo menos uno de los marinos, Baren Fogg, vivió. Era famoso porque efectivamente en los registros de la Compañía de las Indes Orientales daba unos grandes registros de éxito en sus viajes a Batavia, a Cira y a Jakarta. Pero la verdad es que no hay una prueba clara de que el holandés errante sea realmente él, porque realmente lo que se basó toda la leyenda que hoy conocemos del holandés errante, que no era más que una leyenda oral, fue la transcripción que hizo un poeta alemán, Ernest Heine, muy acostumbrado además al mundo de los elementales y los hadas, que escribió una leyenda basada en el mito de la venta del alma, en ese caso luego lo cambia a través de que puedan resucitar a su amante, que es en lo que luego se inspira para la famosísima ópera que hizo Richard Wagner. Pero vamos, en cualquier caso, como la variante escrita es ya del siglo XIX, de 1830, realmente no podemos saber si se inspiró de verdad en un marino real, o si fue una especie de unión de las leyendas que había en los puertos que tocaban los barcos de la Compañía de las Indias Orientales. Como las cosas de la zona cero, Carlos, de todo hay. Claro, iba a decir que fijaros que para la visión más numerosa que se conoce de la historia del holandés errante, se produjo en 1939 en la costa también de África del Sur, muy cerca del cabo, en el sureste, y lo vieron en una playa, lo vieron más de un centenar de testigos, y estoy hablando del año 39, de pleno siglo XX, y que vieron todos, y además fue una especie de visión común, lo cual es una especie de algo que afectó a la psicología de todo, bueno, a la capacidad de ver de todos los que estaban allí, y fue una nave que describieron con todas sus velas desplegadas, siempre lleva las velas desplegadas aunque haya viento, que cruzó el mar, aunque no había brisa, y desapareció rápidamente en el horizonte. La visión es casi exactamente igual que la que en 1887 hizo la tripulación de un velero americano que hacía la ruta entre San Francisco y Shanghái, el Orión, que divisó un velero de tres palos, alumbrado por una luz blanca, y es el único caso conocido en que intentó abordar el barco. Intentó abordar por aproximarse, en ese momento, la luna que había por la noche fue atrapada con las nubes, quedó todo en la oscuridad, y cuando las nubes abandonaron la luz de la luna, ya no había nada. Caramba, pues son historias además de muy, muy, muy terribles y tenebrosas, pero son hermosas, ¿eh? Tienen un fondo de hermosura que... Son de las que se cuentan luego en un poco, pero si lo ha pasado, no se lo imagina muy bien. Efectivamente. Bueno, Jesús, él no lo va a confesar, pero yo te cuento que Canales fue el pasajero del mar y celeste, ¿sabes? Cuéntale tú la historia, aunque no la quiera reconocer. Cuéntale tú la historia, sí. Era el cocinero. Era el cocinero. Nos encontramos con el único superviviente del mar y celeste, y su testimonio va a ser muy valioso, así que ponga un antecedente, y después es el que nos cuente qué hizo con la circulación. Muy bien, Jesús, muy bien. Situémonos en un 5 de diciembre de 1872. Claro que sí es mayor ya, Carlos, ¿eh? Ya es mayor. Soy un poco mayor. Es el secreto de la inmortalidad que él tiene. Sí. Bueno, pues ese día el velero de Igratia encuentra en una travesía que está haciendo hacia Gibraltar, desde Nueva York, un bergantín de dos mástiles que no daba señales de vida. Muy bien, hasta ese momento, pues hace una especie de saludo de cortesía, no contestan y se acercan allí a ver qué ocurre. Y lo que ocurre es que la nave está totalmente vacía, navegando a la deriva, con un timón girando al unísono con los golpes de mar y con unas velas colgando flácidas, ¿no? O sea, algo muy extraño, porque estamos hablando de un bergantín que no tiene mucha eslora y por lo tanto es fácil de saber si hay alguna persona viva. El hecho es que en el interior todo estaba en perfecto orden. Las pertenencias personales de la tripulación, la ropa tendida en una cuerda, sartenes con restos de comida, una mesa con platos de comida empezada pero no terminada, se sabe que habían comido gachas y en algún caso un huevo duro a medio comer. Una botella de jarabe para la tos estaba abierta como dispuesta para ser ingerida. Una máquina de coser con ropa de niño a medio coser. En el camarote del primer oficial había una hoja de papel con cálculos no terminados, a mitad de una suma en concreto. En fin, el hecho es que el bote tenía todas las características, en este bergantín tenía todas las características de que algo extraño había pasado, pero ese extraño no estaba precedido de ninguna violencia porque el bote salvavidas del bergantín colgaba de sus poleas. Entonces, aquí empieza el misterio y el misterio es qué fue de esa tripulación que súbitamente parece que había desaparecido, dejando todas sus pertenencias tal cual, sin signos de violencia, pero con unos indicios bastante característicos y eso es lo que alimentó la leyenda posteriormente. Pero el hecho es que no había, ya digo, ningún signo de violencia ni motín. La carga de alcohol, un alcohol desnaturalizado del bergantín, ni más ni menos que 1.071 barriles, no había sido tocada, ni su caja fuerte, violentada. Por lo tanto, el motivo del robo también quedaba descartado. Caramba, ¿y cuántos tripulantes y pasajeros se supone que iban a bordo del bergantín? 11. 11. 11. ¿Qué indicios hay? Mira, yo he recogido tres indicios que me parecen bastante significativos y creo que sería bueno exponer ya sobre la mesa. Lo más extraño que se encontró en este bergantín eran unos surcos hechos en los costados de la nave a un metro por encima de la línea de flotación y de un par de metros de largo. Esos surcos. Unos surcos que no eran, por supuesto, de... Surcos que habían horadado la madera. Sí, sí, que la habían horadado. Sí, eran marcas. De dos metros de longitud y muy bien, no se sabe qué pintaban. Estaban ahí, como si alguien se hubiera intentado aferrar, pero claro, no eran marcas, eran surcos. Segundo indicio bastante llamativo. En el diario de a bordo se contenían anotaciones hechas hasta el 25 de noviembre, es decir, 10 días antes. Y la posición del buque por entonces estaba a unas 400 millas de distancia del lugar en el que había sido hallado. Cuando el velero de Igratia lo encuentra el 5 de diciembre, lo encuentra entre las Azores y Portugal. Aquí hay que desmentir una de esas leyendas que decía que el maricel estaba desaparecido en el Tengo de las Bermudas. El Tengo de las Bermudas, como ves, estaba muy distante del lugar donde había aparecido. Y tercer indicio. La chalupa, una chalupa que había estado amarrada en la escotilla principal, no estaba, no estaba. Pero es que tampoco estaba ni el cronómetro ni el sextante. Esos son los únicos objetos que se echaron en falta y objetos, como sabes, indispensables para la revelación. ¿Y estas marcas perjudicaron de alguna manera al barco? En absoluto. En absoluto. Cuando el de Igratia llega a las cosas de Gibraltar el 12 de diciembre de 1872, y al día siguiente el mar y celeste, el capitán del de Igratia, Murthaus, lo primero que hizo es que, como no conocía bien las leyes del mar, comunicó al departamento del almirantazo en Gibraltar, lo que había ocurrido. Automáticamente, se abrió obviamente una investigación... O sea, el barco fue remolcado. Sí, no, no, no. Llegó tripulado por el segundo oficial, por Olly de Boe, que era el segundo oficial del de Igratia. Llevo a Gibraltar 24 horas después del barco principal. No había absolutamente ningún daño. Lo primero que se pensó, que es lo primero que pensó el procurador Soli cuando interrogó al capitán, ya sea el primer oficial del de Igratia, era que el mar y celeste había sido, bueno, objeto, había sufrido una terrible tempestad que hizo que de alguna manera la tripulación y los pasajeros desaparecieran. Pero lo que ha contado Jesús al principio rompe completamente cualquier posibilidad. Es decir, la comida y todo estaba intacto. Estaban las ropas, los zapatos, humeaba, es decir, la... Una tempestad de Jalbarco un poco alborotado, ¿no? Efectivamente. Estaba en perfecto estado de navegación. De hecho, podía navegar tranquilamente, como demostró Llevo al llevarla hasta Gibraltar. Estaba abundantemente aprevisionada y nada indicaba que hubiera alguna razón para abandonarla. Lo único, lo único anómalo que se encontró, lo único, aparte de lo que ha citado Jesús de la desaparición de algunos objetos y elementos de navegación como es estante, fue las famosas hendiduras de 10 milímetros de profundidad de una anchura 32, que en dos metros del costado, por encima de la línea de flotación, parecían haber sido hechas más o menos como muy tarde, uno o dos días antes de la fecha en la que el Deigratia llegó hasta el barco. Es decir, es posible que el barco no llevara abandonado ni siquiera 24 horas, quizás menos, cuando el barco llegó hasta su lado. Si hubieran ido en una balsa o si hubieran refugiado en una de las naves que por otro lado era difícil, puesto que estaba allí, dentro del propio barco, los hubieran encontrado. Lo que sí llamó la atención es que algunos objetos del mar y celeste, cuando el Deigratia hizo una especie de un círculo de exploración para ver si encontraba algo que llamara la atención, encontraron algunos objetos flotantes que sí pertenecían al mar y celeste, pero que no parecían indicar que el barco hubiera sido abandonado de una manera violenta, sino que todo daba a entender que por alguna razón el barco fue abandonado de una manera muy tranquila, muy tranquila, en la cual, y eso es lo más sorprendente, porque el fenómeno del Deigratia y los libros sobre el Deigratia en continuo hasta prácticamente ya, todavía hoy, se sigue escribiendo sobre él. Hay dos cosas que yo quería también citar. Primero, qué es lo que alegó Morehouse en su defensa cuando luego la prensa inglesa la acusó porque se descubrió, y eso es muy interesante, que él era amigo del capitán del mar y celeste, es un tema que salió a la prensa británica rápidamente al cabo de unos meses, pero no hay que olvidar dos cosas. Primero, no parece haber precipitación en la marcha de Deigratia. Todo se hace de una manera ordenada y tranquila. En la marcha del mar y celeste. Es decir, la famosa idea de que fue un ataque de pánico inesperado no tiene ninguna lógica. Cuando alguien sufre un ataque de pánico inesperado, por lo menos lo que intenta de una manera u otra es ver qué necesita en una situación de extrema gravedad. Eso no ocurre. Y la segunda es más curiosa todavía. Lo poco que faltaba parece indicar que de una manera u otra los tripulantes del mar y celeste pensaron que iban a volver. Es decir, que no se iban, que era una especie como de visita o algo temporal o que en cualquier caso lo que tenían en el barco donde iban, que es una teoría muy moderna, no lo iban a necesitar. Entonces, esas marcas Jesús aparecían tanto a babor como a estribor. Sí. O sea, como si el barco hubiese sido sujetado por algo. Claro, eso después justificó una de las muchas teorías o explicaciones absurdas que se dieron. Se dieron muchísimas, ahora si quieres contamos algunas. Y una de ellas era, bueno, pues simplemente la captura de un monstruo marino que con sus tentáculos, claro, estaría hablando de un cefalópodo gigante, sus tentáculos pues amarrarían un poco, bueno, sujetarían lo que era el bergantín, eso justificaría, ya ves, los surcos y después, según esta explicación absurda, pues iría comiendo uno a uno de sus tripulantes. Claro, porque el ataque de un gran monstruo, pues claro, dejaría el barco de aquella manera. No dejaría solo surcos. De comer los tripulantes y al barco. Y luego por lo menos tiraría la tetera, como mínimo. No dejaría eso. Pues esa fue un poco la explicación como más plausible para intentar justificar esos surcos, ¿no? El ataque de algún animal marino. Siempre sí podemos entender pues el amarraje a otro tipo de embarcación, ¿no? Claro, pero estaría solo por un sitio, no estaría por los dos lugares, ¿no? Eso también es lo extraño. ¿Por qué aparecía estos extraños surcos hechos en los dos costados de la nave? No tiene tampoco demasiado sentido. Pero bueno, eso también fue una explicación. Sabes que el capitán, el capitán del Dei Gratia, el capitán Morehouse, pues él acusó de que fue él el que realmente mató a la tripulación. Y bueno, tenía su lógica porque, digo, tenía su lógica y así lo vio el tribunal de Gibraltar porque pensaban que lo que quería él era cobrar, ¿no? La indemnización que daban por el salvamento de uno de estos barcos. Se pensó que era todo un gran montaje. se pensó y bueno, como las explicaciones no eran nada coherentes, lo que empezaron a decir, lo que estamos contando aquí nosotros, bueno, ¿qué pasa? Esto no tiene ni pies ni cabeza de dónde ha ido la tripulación. Entonces pensaron que se lo habían cargado directamente. Pero bueno, después de que ahí el tribunal de Gibraltar fue bastante sensato y no les condenaron, sino todo lo contrario. Al final les dieron una indemnización valorada en 1.700 libras esterrinas por la recuperación de la Bergantín. Pero ahí ocurre una cosa bastante curiosa. Esto parece una película de misterio. Y es que el diario de Abordo, ese enigmático diario de Abordo que queda pues eso, totalmente suspendido en sus anotaciones matemáticas en esas sumas de una forma súbita, ese diario de Abordo desapareció inexplicablemente del archivo del tribunal de Gibraltar. Alguien lo robó para no volverse a saber más de este diario. Que hubiera sido una de estas pruebas importantes, ¿no? ¿Qué explicaciones se barajaron? Pues hombre, una era la personalidad del capitán Benjamin Briggs, el capitán del Mari Celeste, que era un hombre fanáticamente religioso y bastante pirano parece ser que en sus costumbres y sus modales. Entonces se comentaba dos cosas. Primero, que había sido asesinado por su tripulación para apoderarse de la carga de alcohol y luego fueron recogidos por otro buque. Eso explicaría en parte los surcos. Pero otros dijeron que no, que todo lo contrario, que fue Briggs quien asesinó a todos por algún tipo de visión religiosa que tuvo que le conminó asesinar a su tripulación. Como ves, tanto una como otra son bastante absurdas pero las dos justificadas un poco en ese temperamento religioso y fanático que tenía el capitán Benjamin Briggs. Es uno de los casos más extraños del siglo XIX. Claro, es que la teoría de la violencia, sí, bueno, en Inglaterra fue un caso famosísimo. La teoría de la violencia, de cualquiera de las variantes de la violencia, de quien dice que el cocinero se volvió loco, bueno, no era yo el cocinero, bueno, que el cocinero se volvió loco y acabó con toda la tripulación para después suicidarse, bueno, cualquier teoría que tenga la violencia como fondo tiene un gran problema y es la sensación de apacible que da el mar y celeste a los tripulantes del Deigracia cuando se acercan. ¿Qué fue de él? ¿Qué fue del barco? Bueno, el barco desapareció en Haití en 1885 en los arrecífijos de Rochelle. Estaba condenado de alguna manera. Sí, estaba condenado de alguna manera y bueno, pues tuvo una nueva tripulación y ahí murió sin pena ni gloria. Ahora no hubiera tenido precio el mar y celeste. Bueno, era un barco maldito antes y después de ocurrir este incidente porque antes, os cuento un poco, se construyó en 1860, se nomoraba Amazon por entonces y ya, fíjate, su primer capitán, el escocer Robert MacLelland, murió dos días después de la toma del mando. En el primer viaje con un nuevo capitán que se llamaba Parker, colisionó con una encañizada de pesca en la costa de Enmai. Regresó al astillero para ser reparado y allí un incendio le costó el puesto a Parker, que era el capitán. Se hace de nuevo a la mar y el buque choca con otro bergantín y este bergantín se hunde en el canal de la mancha. De regreso a América, ya con otro capitán también, encalló cerca del Cowboy y posteriormente fue rebautizado como el Mar y Celeste, uno de los primeros capitanes era Benjamin Briggs y como ya sabes, al asumir el mando fíjate lo que le ocurrió. Y después, y ya solo te cuento este dato un poco para que veas que no estamos hablando de un barco fantasma sino realmente un barco maldito, el Mar y Celeste que siguió siendo utilizado hasta el año 1885, pues, fíjate, en los 13 años, estos posteriores a cuando ocurre este avistamiento por el de Gratia, el bergantín cambió de manos 17 veces, sufrió pérdidas de cargamento y velas, encalló en innumerables ocasiones y se incendió en otras tantas. Al final... La Mar y Celeste le podría haber llamado no para ti. El que subía a bordo de ese bergantín tenía los días contados. Qué desgracia, qué desgracia del Mar y Celeste. Es curiosamente el caso del U-65. El U-65, es verdad, bueno, aquí tenemos un caso de submarino, ¿no? Claro, le iba a tocar, pero no solo por ser un submarino, sí porque reúne todas las condiciones del Mar y Celeste menos que siempre se encontró a su tripulación. Pero realmente hubiera podido acabar exactamente igual si no llega a ser además porque la última observación del U-65, y ahora contaré un poco su historia, fue el 10 de julio de 1918 cuando un submarino norteamericano, el L-2, divisó un submarino alemán que estaba en guerra navegando a la deriva frente a las costas del mar de Irlanda y el capitán del L-2 ordenó una maniobra de ataque, es decir, con el cañón, una maniobra de ataque a superficie y al mirar, al mirar, al intentar observar qué era lo que tenía en delante, descubrió que había una figura que permanecía en pie de la silueta, de lo que parecía ser la línea de contorno del submarino con los bajos cruzados. En ese momento una explosión destruyó el L-65, lo que nadie ha entendido jamás es que en aquel entonces no podía haber ningún capitán sobre la cubierta del U-65. Cuente un poco su historia. Sí, sí, cuenta, cuenta. El U-65 era un submarino alemán, un submarino de escolta para ataque en costa poco profunda de los primeros, de los primeros submarinos modernos de la Primera Guerra Mundial que dio una extraña historia desde antes de votarlo porque cuando lo construyeron, lo construyeron en Bélgica, no en Alemania, un que era un encargo del gobierno imperial alemán, una viga que iba a la cubierta de eslora mató a un obrero que fue el primero de los muertos del U-65. Empezamos. Poco después, en las pruebas iniciales de navegación, tres tripulantes murieron asfixiados porque se llenó de gases la sala de máquina. En pruebas posteriores y de las primeras maniobras militares que hizo con una flotilla de submarinos gemelos, pues inexplicablemente un marinero saltó por la borde y fue absorbido por el remolino que genera el submarino. Una vez iniciada la inmersión, el capitán ordenó estabilizar la nave a los 10 metros y volvió a producirse otro accidente. Así, una y otra vez fueron muriendo uno y otro tripulantes de accidentes, tuvo incendios, tenía gases, bueno, le ocurrió absolutamente de todo y la semejanza con el mar y celeste es tan global que probablemente si no llega a ser porque ocurrió lo que le pasó y hizo explosión en el mar de Irlanda pues probablemente la cantidad de muertos, en total hubo 16 fallecimientos en el U65 pues bueno, lo hubiera convertido en el terror de los mares pero para los propios tripulantes. Vamos a crear el enemigo en casa, ¿no, Carlos? Efectivamente. Fue exorcizado por un sacerdote católico que mandó el gobierno imperial alemán porque estaban convencidos de que estaba lleno de fantasmas pero parece que el exorcismo fracasó porque en la última misión un artillio se suicidó otro se volvió loco y al primer maquinista se rompió una pierna. Me dijo que fracasó. ¿Fracasó el sacerdote? Bueno, pues yo creo que no está nada mal como monográfico de zona cero dedicado a buques fantasma también un submarino aparecido al final, el U65. Desde aquí le saludamos. Pues seguramente seguirá por allí surcando los mares internos, desde luego. Bueno, pues Carlos Canales, Jesús Callejo, muchas gracias por habernos puesto en contacto con el mundo de los buques fantasma y ya tendremos más cuidadito cuando vayamos al mar oceano, ¿eh? En fin, por la cuenta que nos tiene. Por lo tanto, fíjate que no ponga a Maricel Este así en el costado. Y si pasa, se le saluda, Carlos. Estamos ya curtidos. Somos viejos lobos de mar. No somos monográficos zona cero.